El método Arcon es el método con diferencia, así se ha constatado, así está hablado, el método más efectivo que existe en el planeta para la búsqueda y detección de personas vivas sepultadas, personas no audibles ni visibles, tanto en búsquedas exteriores como búsquedas en espacios confinados con nula visibilidad. La importancia de este seminario, un seminario selectivo, una selección de expertos, que constituyen el primer eslabón de un proyecto de tres años. Tres años donde va a haber la formación completa del método Arcon de profesionamiento y quedará un contingente, el COMAE, contingente operativo del método Arcon en Ecuador para actuar con máxima eficacia en la pronta localización de personas con vida sepultadas. Si se interviene con poca eficacia o no se utiliza medio de detección efectivo, las personas están condenadas a fallecer, todas esas personas con vida que han quedado después de los derrumbamientos, bien por diferentes causas clínicas o destrozadas por el efecto de las máquinas cavadoras. De ahí la gran importancia de contar con un medio realmente efectivo, teniendo en cuenta que el método Arcon es el único que está galardonado por las Naciones Unidas debido a su efectividad. Primer premio nacional de investigación científica en España por infinidad de instituciones, ha hablado con un importante avance científico y operativo a favor de la humanidad y aclarar también que todo esto se realiza de forma humanitaria. El PEAL y demás se realiza humanitaria. La única motivación es potenciar de forma real y efectiva el método Arcon en lo que son los países con mayor riesgo símico. Ecuador se encuentra en la zona de mayor riesgo símico del planeta, igual que Colombia, América Central, Japón, lo que se llama el anillo de fuego, como ustedes saben, o cinturón circunpacífico. Por lo tanto, no se puede evitar los desastres, los terremotos, que además ni avisa ni espera, pero sí se puede estar preparado al máximo. Es imprescindible tener un medio efectivo para detectar, sino por muchos equipos que haya de extracción, por mucha asistencia sanitaria que haya para las personas vivas sepultadas, estarán condenadas al fallecimiento. Y tienen que estar los equipos in situ, porque las primeras 24 horas, más del 90% fallecen de las personas vivas sepultadas. No esperar que vengan de otros países. Equipos realmente efectivos ocurren en el método Arcon. Ese es el motivo también de que el sistema oficial en un gran número de países, por ejemplo Ecuador, lo que es Paraguay, Guatemala, El Salvador, Honduras, países con alto nivel de riego símico, incluso también se utiliza para deslizamiento y cualquier tipo de desastre que implique el sepultamiento de personas. De ahí la gran importancia. En la página www.metodarcon.org podrán acceder a lo que es informes oficiales, medio centenar de documentos de los avales de lo que estoy comentando, oficiales, lo del tema de ONU, lo del tema de lo que ha ocurrido en los desastres. Y voy a poner, por ejemplo, Turquía. Turquía, Taiwán, India, una serie de países donde se han estado personas con vidas sepultadas. Obviamente hay que tener en cuenta una serie de factores. Cuando ocurre un terremoto, hay que esperar a que lleguen los equipos caninos antes de utilizar la máquina excavadora. Eso por una parte. Y el segundo factor, lógico, que antes comentaba, el hecho de que se intervenga lo antes posible. No solamente que no mortalmente se realice la demolición indiscriminada y mortal de las edificaciones, sino además es fundamental que se intervenga lo antes posible porque, como resulta lógico, las personas por diferentes causas clínicas van a ir falleciendo. O clínicas, os vuelvo a repetir, por efectos de máquinas excavadoras que puedan creer que no hay nadie. La única forma de confirmarlo realmente es con un medio comprobadamente efectivo para busca de detección. Las instituciones que aquí se encuentran han constatado previamente que si hablamos de optimizar un ejemplar método ARCON en una media de 5 o 7 mil metros cuadrados tarda aproximadamente un minuto de forma autónoma, sin ninguna dirección por parte del guía, en localizar a la persona. ¿En qué consiste este método? Son una serie de técnicas innovadoras que lo que hacen es optimizar en la operación de búsqueda del perro la autonomía, optimizar, va al máximo, autónomo, con una gran fijación en la conducta de búsqueda, tremendamente motivado, durante días no pierde esa motivación, eso hace que el ejemplar esté más concentrado, por lo tanto el rendimiento perceptivo olfativo es mucho mayor. De poco o nada sirve el olfato del perro si su concentración no es muy alta, y eso no se consigue simplemente con el condicionamiento operante, con lo que es recompensar una pauta que es lo tradicional. De ahí que abordé los 12 años de investigación continua hasta intentar optimizar estos niveles para que el umbral mínimo de presión olfativa, esa mínima energía odorífera que necesita expeler de alguna forma, emerger de un elemento de olor, para el ejemplar sea mínima. En otras palabras, como ocurrió en Turquía, para que no suceda que los ejemplares del sistema tradicional pasaron previamente y dijeron aquí no existe nadie, y afortunadamente pasamos y al momento estuvo ya ladrando. No es que tenga más capacidad olfativa el perro del metobarcón, es que un mismo ejemplar, de hecho vienen la mayoría a los cursos, los que vienen primero con el sistema tradicional, entonces vienen a comprobar, los reconvierten, pero marca la diferencia entre la vida y la muerte que sí llegan a detectar debido a su nivel de concentración. Como comento, son siete técnicas innovadoras, entonces lo que hay que utilizar es una metodología real. De hecho el metobarcón está en revistas científicas, publicaciones científicas de máximo nivel a nivel internacional, y hasta en los congresos de mayor, sigue estando de mayor importancia en el planeta. Y ahí están los resultados de los diferentes países detectando.